¿Qué más mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un ejercicio nuevo, se llama acerca del cambio de ritmo, que es algo bien importante en el fútbol, te va a ayudar a mejorar la calidad de velocidad en el fútbol, haciendo cambios de ritmo tanto rápidos como lentos. Entonces, en este vídeo vamos a comenzar con el primer nivel, tres ejercicios de primer nivel, sin balón, y que te van a ayudar bastante. Antes de comenzar con los ejercicios, como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like y compartas que nos ayudaría a crecer mucho. Vamos con los ejercicios ahorita. Bueno, antes de comenzar con los ejercicios, quiero indicarte en qué consiste todo el cambio de ritmo. El cambio de ritmo te va a servir, como dije al inicio, para hacer cambios de velocidad. Por ejemplo, tú puedes estar en una velocidad baja, en una velocidad moderada, y después hacer un cambio de ritmo a velocidad rápida. Una velocidad baja sería, vas caminando con el balón, estás en mitad de cancha, comienzas a caminar, y quieres una velocidad moderada, comienzas a trotar, ya depende de cómo quieres jugar. Y la velocidad rápida, ya aplicas velocidad con el balón y te vas de largo. Eso ya es cuestión, cómo veas, cómo estés ubicado en la cancha, eso ya es cuestión más táctico. Esto de lo táctico yo te lo voy a explicar en un video, en la pizarra, y te voy a indicar cómo debes hacer y cómo debes jugar. Hay dos formas de utilizar el cambio de ritmo. El cambio de ritmo individual, el que aplica cada jugador, que tú puedes hacer el número 10, por ejemplo. El número 10 debe saber aplicar un cambio de ritmo para pausar a todos los jugadores cuando están muy acelerados, o para acelerar el partido cuando todos están jugando muy lentos, ya depende del jugador. El otro cambio de ritmo es el que te impone el técnico, que te dice que cambies el ritmo para que todos los jugadores comiencen a jugar más rápido, o comiencen a jugar más pausado, o comiencen a jugar a un toque, a dos toques, a tres toques, todo dependerá de cómo te diga el técnico. Ese cambio de ritmo que te dice el técnico te lo voy a decir también en la pizarra, ahí te voy a decir una pizarra táctica y te indico cómo debes hacer. Pero ahorita vamos a practicar los ejercicios que son cambios de ritmo. Tres ejercicios fáciles que sí te va a cansar, por eso es sin balón, el siguiente nivel ya es con balón, entonces el balón lo vamos a dejar ahí. Bien, para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ubicar, como puedes ver, los conos a una distancia, dos conos, a una distancia de 10 metros, o de 10 pasos, ya depende de ti. Igualmente, si no tienes conos, puedes utilizar palos, piedras, la cuestión es que practiques el cambio de ritmo. Pones un cono ahí y después de 10 pasos allá, colocas el otro, a una distancia de 10 pasos. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, es muy fácil, vas a comenzar a correr a velocidad, allá paras y regresas caminando. Eso vas a repetir 5 veces para comenzar. Cuando ya tengas, o sea, ya te estés acostumbrando a eso, le aumentas más repeticiones, unas 10 después. Por ejemplo, ahorita lo que vas a hacer es 5 repeticiones, velocidad, vienes caminando. Ese es la primera parte de este ejercicio. La segunda parte es ir a velocidad nuevamente y vienes de espalda, trotecito de espalda. Esa es otra forma de hacer cambio de ritmo. Vamos a hacer los ejemplos, ¿no? Pilas ahí, camarógrafo, póngase acá, para que me vean. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es la primera parte de este ejercicio, que es velocidad y regresas camino. Bien, pues comienzas así, ¿no? Pilas, camarógrafo, comienzas con velocidad, frenas y regresas caminando. Eso vas a hacer 5 repeticiones. Lo vas a hacer. Nuevamente haces velocidad, frenas y regresas caminando. Ya, eso vas a hacer, como te digo, 5 veces para comenzar en las semanas. Así es, ya. La segunda parte es lo siguiente. La segunda es igual velocidad, pero regresas de espalda. Un trotecito suave. Vamos a ver. Velocidad. Frenas y regresas tropecito de espalda. Nuevamente, velocidad. Frenas y otra vez tropecito. Eso lo haces 5 veces. Este es el primer ejercicio. Como ves, es fácil, pero sí te cansa, porque debes aplicar velocidad. El cambio de ritmo es cuando frenas y comienzas a caminar. Ahí vas a descansar. Y cuando regresas de espalda, también descansas. Entonces, ese es el primer ejercicio. Ya me cansé solo con 4 veces que piqué. Primer ejercicio, ¿qué te parece? Vamos al siguiente ejercicio, el segundo, a ver qué tal. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio consta de lo siguiente, pero antes me olvidé de explicarte algo que es importante. El cambio de ritmo también va a depender de la presión que te haga el equipo rival. Si tú estás con el balón, debes saber cómo te está presionando. Si te están presionando, ni te presionan, o te marcan en zona. Puedes caminar, puedes trotar. Pero si ya ves que te vienen a presionar bastante, entonces ahí sí tienes que moverte con mayor velocidad. Igualmente, el cambio de ritmo te va a servir en el ataque. Cuando tú atacas, puedes ir jugando con el balón, vas a llegar al arco. Si haces un cambio de ritmo de bajo a rápido, puedes dejar botando a cualquier jugador. Para lo menos los defensas que son más lentos, entonces ellos sufren de ese cambio de ritmo. Tienen menos velocidad o no tienen el cambio de ritmo. Entonces, si tú haces ese cambio de ritmo en el área, por ejemplo, estás trotando con el balón y de repente aplicas velocidad con todo balón, les puedes ganar puntos ahí. Les puedes ganar en la jugada y puede ser bueno para tu equipo. Además, eso les gusta a los técnicos, el cambio de ritmo. Listo. Ahora, explicado eso, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es el siguiente, como pueden ver. Ahora vamos a colocar cuatro conos a una distancia de cada cono de cuatro pasos. O sea, el primer cono colocas aquí, cuentas cuatro pasos. Tres, cuatro, y colocas el otro cono. Después de cuatro pasos, colocas otro cono. Después de cuatro pasos, colocas cuatro conos. O cuatro piedras, o cuatro palos, ya dependerá de lo que tengas en la mano. Una vez hecho eso, vas a comenzar a aplicar el siguiente ejercicio. Este es solo un ejercicio, pero debes aplicarlo, repetirlo cinco veces. Lo que vas a hacer es, velocidad de aquí al primer cono, regresas de espalda trotando. Después, cuando llegas acá, otra vez, velocidad al segundo cono, regresas de espalda trotando. Y otra vez, velocidad al último cono y regresas de espalda trotando. Vamos a ver. Pilas, camarógrafos, seguiráme, no se trompezará, se vaya a caer por ahí. Pilas, comenzamos con esta velocidad, ¿no? Frenas y sigues trotando. Ese es el cambio de ritmo. Frenas y sigues trotando. Pero esto es más rápido, ¿por qué? Impulsa rápido y sigues al otro. Y regresas en trote de espalda. Listo. Eso repites cinco veces, como pudiste ver. Bien fácil. Lo que sí te va es a comenzar a cansar las piernas. Se te van a hinchar un poquito, pero te va a servir bastante. Vamos al tercer ejercicio. Ahora sí vamos con el último ejercicio, el tercer ejercicio. Los conos debes, o las piedras, o lo que sea, debes colocarles a la misma distancia. Igual, cuatro conos a cuatro pasos. Cuatro pasos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Colocas uno. Después de cuatro pasos, colocas otro. Y después de cuatro pasos, colocas otro. Igual. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio es todo velocidad, ¿no? Pero igual lo repites cinco veces. Todos los ejercicios que te estoy indicando debes repetirlos cinco veces. A la siguiente semana, si quieres aumentarle y ya te sientes cómodo, ya ves que no te cansa ni nada, le aumentas cinco más. O sea, haces diez repeticiones. Pero si todavía te cansas, no lo aumentes. Sigue practicando los cinco hasta que ya veas que no te cansas. Vamos con esto. Lo que debes hacer es velocidad, frenas, cambias al otro lado, velocidad, frenas, cambias al otro lado, velocidad. Listo. Vamos a ver, ¿no? Para que veas. Nos comenzamos con velocidad, freno, cambio, velocidad, freno, cambio y velocidad. Eso es todo. Y regresas caminando. Y otra vez comienzas desde el otro lado, lo mismo. Voy a hacer otra vez para que vean. Por ejemplo. Velocidad. Frenas, cambias, velocidad. Frenas, cambias y velocidad. Listo. Regresas caminando. Llegas al otro lado y repites otra vez. No te paras. O sea, llegas aquí y otra vez aplicas la velocidad. Otra vez sales corriendo. Listo. Ese es el último ejercicio. Listo. Como ven, amigos, los tres ejercicios son fáciles. Los puedes aplicar hasta en tu casa. Pero lo que yo siempre recomiendo es que si no tienes los implementos necesarios, utilices cualquier cosa y los vayas poniendo. Eso es todo, mis amigos. Esperen el video donde les hablo acerca del cambio de ritmo táctico. Y donde les indican a pisar. Con todo eso van a aprender mucho acerca de este. Vamos también a hacer un ejercicio de nivel 2 con el balón. Que es muy sencillo. Y eso es todo, mis amigos gambeteros, gambeteras. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.